Bienvenidos al Estadio Easy, donde tendrás lo mejor de la tecnología que Televisa Deportes trae para ti. Easy Go es la app para ver los partidos de tus selecciones favoritas donde quieras. No te pierdas a las mejores figuras del fútbol y las jugadas más espectaculares que, por supuesto, analizaremos para ti aquí. Messi, se lo acepto. No apareció. Es más, Messi totalmente desaparecido el día de hoy en la derrota, abultada derrota de Argentina contra Croacia. Si hablábamos de lo decisivo de Cristiano Ronaldo para su equipo Portugal, Portugal un equipo que aporta muy poco, que genera muy poco, pero Cristiano sí aparece, es decisivo con goles. Messi hoy lo hemos visto en este costado de la cancha, en la banda derecha, apareciendo hacia el centro, pero hay un dato revelador. En el primer tiempo solo ha recibido 20 balones, solo 20 toques de Messi. Si algo decía Guardiola es que tú tienes que generar, tienes que poner a los jugadores en la cancha para que Messi intervenga al máximo de veces posibles en el juego, porque es un jugador que hace que sucedan las cosas. Si tu centro del campo es Salvio, Mascherano, Enzo Pérez y Acuña, San Paoli, así como quieres hacer que Messi sea decisivo, ¿quién le va a dar un balón en condiciones a Messi? ¿La culpa es de Messi por no aparecer? ¿La culpa es de Messi por no ser decisivo? ¿O la culpa es de San Paoli por no crear un equipo en condiciones alrededor de uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor? Recuerda que con Easy Go la pasión del Mundial va contigo. Seguimos en la jugada del Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!